Después de ver ese lindo ministerio, nosotros ahora estamos aquí con los responsables de ese ministerio. Estamos aquí con el pastor Cirilo, que él es evangelista en la región de San Pablo, y Leandrinho, que es un exjugador de fútbol. Y en estos momentos nos vamos a entrevistar. Pastor, bienvenido a Misión 360. Kevin, prazer estar aquí con você. Leandrinho, prazer estar contigo aquí. Prazer, é todo meu. Pastor, las personas deben estar preguntando en casa, ¿qué es ese ministerio? ¿Qué ese ministerio hace en la comunidad? ¿Nos puede explicar un poco de ese ministerio? O Advento, Go e Misión surgió con la propuesta de llevar a los atletas profesionales y ex-atletas a Palavra de Dios. Resumiendo a eso, pero también da un atendimiento a la familia, esta asesoría en la cuestión familiar, espiritual, social, con los atletas que hacen parte hoy de nuestro ministerio, que son ex-atletas. Muchos de ellos son de la Iglesia Adventista del Sétimo Día, otros no son aún, están en el proceso de frequentar la iglesia, de recibir estudos de la Biblia. Y con este grupo vamos a los atletas en actividad y ex-atletas, y ofrecemos a ellos también la Palavra de Dios. Pastor Cirilo, es un ministerio un poco diferente, ¿verdad? ¿Y cuáles son las estrategias de poder llegar a las personas y los resultados de ese ministerio? El nuestro trabajo es muy simple, tenemos una agenda que ocurre todo mes, hacemos un juguín amistoso con algunos clubes que tienen la categoría máster, veterano y hasta un poco abajo, de la edad de 30 años, y después de esta bolilla amigable, tenemos una confraternización que envuelve un almuerzo, envolviendo las familias, y en ese almuerzo tenemos un momento de louvor, de la oración y de la pregación de la Palavra de Dios. En el final, dejamos con los atletas la Palavra de Dios, escrita, una Biblia para cada uno, y también libro missionario, CD, DVD, para que ellos puedan llevar para casa de ellos y se alimentar en la casa de ellos. Y pastor, una curiosidad, ¿usted ya fue jugador de fútbol antes, o usted comenzó con ese ministerio? Yo fui jugador de fútbol profesional en un periodo muy corto, cuando conocí el Evangelio, resolví reincidir el contrato. Pero yo jugo fútbol desde los 10 años de edad, en las categorías de base. Jogamos muy bien, por supuesto. Jogamos muy bien, por supuesto. Yo comencé en la escuela del Grêmio Sorocabano, que preparaba jugadores para los clubes profesionales, después seguí a carrera en San Bento de Sorocaba, y me aventurei para otros clubes, hasta llegar a Minas Gerais, cuando la Palavra de Dios llegó a mí, y opté por reincidir el contrato y ser batizado en la Iglesia Adventista, y me tornaron un missionario y después un pastor de la Iglesia. Ok, ahora me pregunta, Leandrinho. Leandrinho, tú eres un ex jugador. ¿Cómo conociste ese ministerio y cómo conociste también a Dios? Yo soy Adventista de Berzo. Fiquei algún tiempo afastado de la Iglesia. Fue el tiempo en que yo jugué fútbol. Joguei 8 años fútbol. Y, al retornar para la Iglesia Adventista, yo recibí el convite a través de un primo mío, que conoció el Pastor Cirilo, me explicó el proyecto. Y, luego en seguida, yo achei un proyecto muy ousado, de trabajar con jugadores profesionales y ex jugadores profesionales. Imediatamente topeí esa idea. Y, gracias a Dios, a través de los contatos, de los amigos que yo aún tengo jugando en grandes clubes, Dios tiene abierto portas en diversos lugares, en diversos clubes, en diversas familias, para que a gente lleve ahí la Palavra de Dios. Y, Leandrinho, ¿cuál es tu trabajo específico en ese ministerio? Es, además de participar de las reuniones mensajes, yo hago esta comunicación con los atletas que yo conozco. Yo tengo muchos amigos que juegan en grandes equipes, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, y, a través de esos atletas que yo conozco, que ya jugaron conmigo, a gente va abriendo portas con otros atletas de esos clubes y de otros clubes también. Entonces, a gente hace las visitas en casa, a gente presta assistencia a las familias, y a gente también participa del culto que esos atletas hacen en sus clubes. Interesante. Y, Pastor, sabemos que esa estrategia Jesús usó, y sus discípulos también utilizaron como Pablo, también utilizó, para poder alcanzar personas diferentes. Y cómo ese ministerio consigue alcanzar ese tipo de personas a través de la forma como Jesús actuó? Entonces, a gente cuando habla la lenguaje de un público específico, se hace todo más fácil. Referiendo-se a Jesús, veja que Él, siendo Dios en plenitud, se hizo hombre para evangelizar los hombres y salvar los hombres. Entonces, Él se niveló para que eso pudiera suceder. A gente, como viveu el medio de la bola, tiene también esa abertura de entrar en el medio de ellos y poder presentar para ellos, en una lenguaje propia, en un relacionamiento característico, la palabra del Señor. Y los resultados son casi que automáticos. ¿Por qué? Porque todo eso favorece un resultado automático. Pastor, también me gusta mucho jugar fútbol. No sé si soy muy bueno jugando fútbol, pero a mí también me gustaría ser parte de ese ministerio o trabajar en eso. ¿Cómo es tener una pasión? Porque me imagino que a ustedes también les gusta jugar fútbol. Trabajar con algo que les gusta y al mismo tiempo predicar el Evangelio. Olha, cuando a gente faz lo que gusta, y aún duplamente, porque en el pasado la nuestra gran pañía era bola y continuó siendo, pero una nueva pañía fue agregada, que es la palabra de Dios, la evangelización, el reino de Dios. Entonces, cuando se hace una cosa apaixonante, todo es placeroso, ¿no? Inclusive, bater una bolita con ellos. Es verdad. Y para ti, Leandrinho, ¿qué sientes cuando tú dices que es algo que te gusta y al mismo tiempo estás predicando la palabra de Dios? Para mí es un privilégio muy grande, ¿no? Es lo que me mueve, ¿no? Y eso me incentiva mucho a cada vez más entrar en contacto con otros atletas. Cuando a gente hace una visita, nuestra voluntad ya es hacer más una visita y más otra visita, porque a gente gusta del medio del fútbol y combinado con la palabra de Dios, que es lo que a gente más gusta, que es lo que a gente más ama, se torna muy gratificante. Y, Pastor, llegando para el final de la entrevista, ¿cuáles son los consejos que usted le daría a alguien que nos está viendo ahora en la televisión que también tiene ese deseo de hacer un hobby, algo que le gusta para predicar? ¿Cuáles son los consejos? Hay mucha cosa que a gente puede hacer como hobby, ¿no? Que, aliás, nosotros necesitamos hacer. El ser humano, él carece de participar de actividades, sea en la área física, intelectual, social, ¿no? Entonces, yo pienso que cuando el joven se puede hacer esto, él puede crecer mucho más. Él puede evitar también muchas cosas más, como las enfermedades de la mente, del cuerpo. Él puede agregar muchos valores en la familia, en la sociedad, en el trabajo. Entonces, yo aconsejo que el joven tenga sus hobbies, pero que sean hobbies lícitos, no hobbies ilícitos que vengan a traer prejuicios para sí, para la familia o para la sociedad. Y, pastor, ¿cuál es, si la gente quiere conocer más ese ministério, ¿dónde puede encontrar? ¿Qué redes sociales? Si usted podría decir para que las personas puedan buscar. Entonces, Leandrinho, a gente tiene el site, tenemos el site, Advento FC, Go Emissión, tenemos también Instagram, tenemos Twitter, y tenemos el... ¿Qué más? Facebook. Eso es todo con Advento FC Go Emissión. Entonces, Advento FC Go Emissión. Emissión. Emissión, en portugués. Ok. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. Dios los bendiga mucho en este ministério. Amén. Amén. Un abrazo. Queremos dar un abrazo. Ah, manda un abrazo. Puedes mandar un abrazo. Queremos dar un abrazo para todos los nuestros atletas de Advento FC Go Emissión, que han hecho un trabajo extraordinario en todas las partes del Brasil, tanto individualmente como coletivamente, cuando nos reunimos. Entonces, que Dios abençoe todos ustedes. Y tal vez, Pastor, eso les ayude que en otros países puedan también crear este tipo de ministro parecido, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, después de esta linda entrevista, nosotros vamos a una pausa, pero ya regresamos. Adiós.